Hola amigos y amigas de Macabro Coven, ya estamos aquí en las charlas del Coven, esta charla que corresponde al mes de marzo y pues en la cual tendremos una invitada muy especial, bueno como todas las invitadas que tenemos en este espacio y bueno, esperamos que en un momento más se una, igual esperamos que se unan más personas a esta charla ya está por aquí Valentina, Valentina Leguín, la invitada de esta noche déjenme, aquí está, ahorita va a entrar con nosotros ¡Buenas! Hola ¡Hola! Ya estamos por aquí Más ahí Ahí, ahí, ¿cómo vas? ¿Me escuchas bien? Ahí te escucho perfecto, Erna, ¿cómo estás? Buenísimo Bien, ¿y tú qué tal? Gracias por desvelarte No, 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 está bien, está bien, estoy con ansiedad así que tengo un montón de energía Buenísimo, buenísimo, pues bueno, ya se está, este, ya se está integrando más gente aquí a la transmisión Hola, hola, hola Jackie, Jackie es una, pues muy querida fan de Macabro, ¿no? Y fan en general del cine de terror La mandamos saludar con mucho gusto Qué bueno que, qué bueno que te conectas Gracias Esta noche con nosotros aquí Y bueno, por supuesto a toda la gente que ya se está conectando ahorita Y, pues bueno, en cuanto hay un poquito más de gente, arrancamos Ya con la charla formal, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tal va todo por allá? ¿Cómo están? Valentina se está, para los que nos siguen, las personas que nos siguen de México Este, Valentina está en Argentina, en Córdoba, ¿no? Y, este, bueno, allá son las 11 de la noche, aquí son las 8 de la noche, allá son las 11 de la noche Entonces, se va a desvelar un poquito con nosotros, ¿no? Para platicar Algunas personas están esperando, platiquemos un poco de festivales de cine De cómo, pues las diferencias un poco de cómo, este, empezó también el terror Córdoba Pero bueno, vamos a platicar, ¿no? En unos momentos de ello Y, este, bueno, tenemos un par de minutos Y arrancamos, ¿no? ¿Cómo va todo en Argentina? Y ahora complicado otra vez, parece que se viene el invierno con más COVID Así que eso nos tiene un poco, con incertidumbre todavía Otro año más con incertidumbre, sin saber qué va a pasar Así que, en eso, la verdad que un garrón Un poco cansada me tiene a mí, en lo personal, el COVID Y, bueno, calculo que en realidad a todo el mundo, porque a todos nos afecta, digamos, ¿no? Esta situación Y, bueno, ahora justamente en Argentina estamos en una situación económica bastante compleja Y esta situación no ayuda en absoluto Para reactivar la economía Sí, entiendo, entiendo Andamos parecidos Acá andamos parecidos, ¿no? Este, bueno, acá ahorita hace muchísimo calor Generalmente, este Al menos en la Ciudad de México La primavera siempre es más calurosa que el verano Porque en verano llueve y ayuda mucho a que se refresque Pero ahorita justo estamos en la temporada de calor Y, pues, vienen las vacaciones de Semana Santa Y, este, y pues todo se va a llenar Entonces, pues, ya sabemos lo que va a pasar desafortunadamente, ¿no? Entonces, este Sí, acá, acá no va a ser Sí Sí, entiendo Pero, eh, ahí Algo pasó aquí Espérenme Es que algo Ya, listo Perdón Apachorré algo que no había de apachorrar Pero ya está Pero ya está Pues sí, bueno Pues vamos a arrancar, Valentina ¿Te parece? Y, este, bueno Pues para la gente que nos está, este, viendo Cuéntales cómo fue que empezaste Bueno, Valentina es la directora del Festival de Cine Que es el Terror Córdoba, ¿no? Un festival de cine en Argentina Que, por supuesto, pues es de, de terror, ¿no? Entonces, este, cuéntanos Porque además, Valentina también produce cine ¿No? Y hace varias cosas Entonces, cuéntanos de todo eso Para que, para que, este, toda la gente que nos está viendo ahorita Ya, este, sepa más, sepa más de ti Y también se anima a preguntar Porque, pues la idea es también Que generemos una conversación, ¿no? Buenísimo Bueno, yo estudié cine Acá en, en Córdoba Hay una universidad Una universidad nacional Que es, eh, bastante grande En realidad hay varias universidades de cine Está la nacional Hay dos universidades privadas Y además hay otra universidad nacional En el interior Córdoba está en el interior de Argentina En el centro del país Pero es una ciudad bastante grande Que tiene tres millones de habitantes Así que tiene una movida universitaria bastante linda Yo en realidad soy oriunda de Salta Que es otra provincia de acá de Argentina Que queda muy cerquita de Bolivia Y me vine acá a estudiar cine Ok Y bueno Sí, sí Y bueno, ya me recibí de productor audiovisual Y en ese camino fui encontrando a mis compañeres de cine Y que nos fuimos orientando para el lado del cine de terror Y ahí nace, en realidad, bueno Primero empezamos haciendo videoclips Yo soy, además de, bueno, de directora del terror Córdoba Y de intentar hacer producción Que ahora que íbamos a producir largometrajes Se nos vino el COVID Y no pudimos empezar Pero estamos ahí Estamos ahí con los proyectos Soy editora Hace 13 años que me dedico a la edición De eso un poco vivo También editando para, bueno, para una agencia Porque lamentablemente es muy difícil vivir del cine No es algo que sea un camino fácil de llegar Y bueno, el festival es mi pasión Es lo que yo verdaderamente hago por amor Porque me gusta Porque me parece importante Porque es un trabajo colectivo Porque engloba como muchas cosas también Ideológicas que me representan Y porque así lo construimos de alguna manera Nació de un proyecto de la universidad Justamente estábamos haciendo un proyecto de investigación Para una materia que se llama Teoría de la investigación social Ya veníamos trabajando algunas cositas Bueno, también me gusta mucho el efecto De los efectos especiales Aunque nunca me he dedicado a pleno a eso Cuando empecé a estudiar Me gustaba mucho hacer sangre Y todas esas cosas Entonces hice algunos talleres Acá en Córdoba no existían capacitaciones O sea, no había nada De cine de terror o fantástico La orientación que tiene Claro, los espacios universitarios e institucionales Son más de cine social De cine documental Que es lo que pregna en realidad En general en Latinoamérica Me parece Y Córdoba en particular No tenía Prácticamente historia O sea, no No existía nada Y cuando empezamos a hacer Ese proyecto de investigación Más que nada era porque Además Éramos estudiantes de cine Que hacíamos cortos Con sangre De gore Bizarro Malísimo Los cortos Pero a nosotros nos encantaban Y hacíamos tripas Con, no sé Hemos inventado tantas cosas Para hacer Con servilletas de papel y cola Pobres los amigues En realidad Que se sumaban a actuar Porque le hacíamos cada cosa en la cara Y después se tenían que despegar No sé, no sé Viste Cuando te la bancaste La bancaste Bueno, y así empezó Como a crecer Yo Bueno, empezamos Con dos amigos de Chile Que también habían venido A estudiar cine acá Y por ahí en Chile Como eran del sur de Chile De Valdivia Ahí hay un festival muy grande Que es el Festival de Cine de Terror De Valdivia Entonces ya tenían Por ahí la idea De lo que era Por lo menos, ¿no? Un festival de cine de terror Y yo, como soy manija Como decimos acá Que me pongo Hacer, hacer, hacer Me puse a investigar En ese momento Siguiendo ese anteproyecto De investigación A donde no habíamos encontrado Nada Por lo menos nada Acá en nuestra ciudad Me puse a investigar Cómo hacer un proyecto cultural Como para Como para hacer algo Que prospere, digamos Así que, bueno Fue el terror Córdoba Que en el primer año Fue solamente una muestra Teníamos una productora Que se llamaba Casimiro Audiovisuales Eso que te contaba Que hacíamos videoclips Era ultra independiente Igual hicimos varios videoclips Para bandas cordobesas Debo decirlo Ahí los pueden ver en YouTube Están Si los buscan Hay uno de Zombies De hecho Fueron nuestras primeras experiencias Con el FX Y bueno Siempre Nos organiza Bueno A ese primer proyecto Digamos Se suma más gente Que un poco Creo que estaba en la búsqueda O bueno También teníamos Veinti y pico de años Éramos Todavía jóvenes Y con un montón de energía Yo sigo siendo joven Y tengo energía Pero ahí No nos importaba nada Así directamente Y bueno Yo tenía mi carpetita Con ese proyecto Que yo iba Y le decía A todo el mundo No porque voy a hacer Un festival de cine De terror Y me decía ¿Un festival de cine De terror? O sea como ¿Qué estás hablando? Digamos Es una locura tuya Eso Hasta mi pobre Hasta mi propio padre Me dijo ¿Qué vas a hacer Un festival de cine De terror? ¿Estás? Estás loca O Oye ¿Eso año era? Eso fue Yo empezamos El proyecto de investigación En 2014 Y el festival Se concretó Finalmente En 2015 Por eso Este año Llevamos Siete años De festival Que para mí Es un montón No es como macabro Que ya Ni me quiero imaginar Con veinte años Pero Pero bueno Puedes imaginarme Yo Los otros días Pensaba Es como tener un hijo Que va creciendo Digamos Entonces Tenés ya un niño De siete años Que corre Que hay que alimentarlo más Y que hay que Sostenerlo más Y demás Pero bueno Es también Eso Yo considero Que es En este sistema En el que nos vemos Obligadas A A funcionar A vivir Y A hacer otras cosas Lamentablemente Es como ese pedacito De 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 pasión Que nos queda Y que sostenemos Y que nos da vida A mí el festival Me Me da vida Digamos Organizarlo Y estar todo el año Haciendo eso Y que llegue ese momento Y todo Todo el estrés Que yo siempre digo Decimos con mi equipo Es el estrés feliz ¿Viste? Que es un estrés Pero que te pone Te da un montón De alegría Cuando llega el momento Bueno La cuestión es que Íbamos con esa carpetita En realidad empecé Yo iba solita Con esa carpetita Al principio Después Ya éramos diez En la primera edición Y en todos lados Nos decían No No, no, no Era como muy Muy difícil Encontrar una sala La primera idea Que habíamos planteado Como Como festival Era hacerlo en la facultad Porque era lo que teníamos a mano Porque era nuestra casa Porque pasábamos muchísimo tiempo En ese espacio Porque además Tiene Salas Salas de proyección Y Y no lo conseguimos Creo que no No hubo como una No se entendió Lo que queríamos hacer Estaba como En realidad no es que nos entendía Estoy diciendo mal Había una subestimación Con el género Había un desconocimiento Yo hoy digo Que en realidad Más que subestimación Era como un desconocimiento ¿No? Porque En definitiva Si te pones a pensar Inclusive en la misma parte Yo estudié Fitchcock He visto películas Alien Blade Runner Y todas esas pelis Las he visto En la facultad Digamos Como Como Historia del cine Como obras maestras Pero bueno Había un Estaba Como esa idea De que El terror Eran los zombies Entonces No Vos haces terror Estás haciendo Cine zombie No sé No sé por qué Había como Ese Ese Mal concepto Que en realidad Creo que Estuvo buenísimo En algún punto Porque fue el trabajo Que tuvo que hacer El festival ¿No? Esa desconstrucción De lo que Significa Y de lo que hay Detrás De este Lenguaje Que en realidad Yo considero Que el cine Fantástico Es una herramienta Más para contar Historias Obviamente Que a mí Yo prefiero Mil veces Una historia Contada Que sea en un tono Fantástico O en un tono De terror Pero Es eso Digamos Entonces Desconstruir eso Es el trabajo Que hace Y que seguimos Haciendo Todos los años Y bueno También Nos unió Un montón Porque a partir De La primera edición Del festival Empezamos a encontrar Nos con Con los realizadores Con quienes Estaban empezando A hacer efectos especiales Estaban empezando A filmar la película Que en ese momento Estaba la película Acá en Córdoba Se estaba filmando 21 Que es de un director Que se llama Diego Medina Y se estaba filmando Y se estaba filmando La película Carroña Que es de Luciana Garraza Y Eric Fleitas Y bueno Estábamos un poco Todos en la misma ¿No? Para hacer el festival Haciendo empanadas Vendiendo Haciendo Haciendo a 25 docenas Por semana Para Recaudar Los fondos Hemos hecho Lo que se Imaginen Hemos hasta salido A vender Cervezas Fiestas Para Para recolectar Fondos Para el festival Y no hasta hace Tanto Recién En 2019 O sea Nuestra quinta edición Logramos Recibir un premio De la municipalidad De acá De Córdoba Que es un incentivo A festivales independientes Y el subsidio De la provincia Que fue Una lucha Muy muy fuerte Digamos Que dimos Como festival Para lograr Acceder a esos subsidios Que bueno La demanda De festivales Y demás Es Acá en Córdoba Hay 15 pantallas Entonces Es difícil Digamos Pero bueno Fue un logro Y creo que fue La Esa Eso no De creer También En lo que uno hace Y convencer A 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 Ahorita Que Mencionabas Esto De Del Terror Como Una Herramienta Este Yo lo veo Como Como Que Es Es como Una Forma De Ver El Mundo También No 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 sé Si Estés De Acuerdo Que Algunas Personas Bueno Su Visión Es A lo Mejor Más Realista No En El Sentido De Que Pues Les gusta De alguna Manera Hacer Las Películas Este Más Digamos Con La Crudeza Si Se Trata De Algún Tema Social Fuerte No Pero Si Se Trata De Una Película De Terror Que Muchas Veces También Hay Mucha Crudeza Pero Si Es Como Otra Forma De Ver El Mundo Yo Creo Que Esa Esa es Diferencia Entre Los Géneros Y También En La Forma En Como Hacemos Los Festivales Eso 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 Bueno Creo Que Es Es Algo Que Bueno Que Si Compartimos Definitivamente Y Que Pues Bueno La Visión Que Nosotros Tenemos Del Mundo Pues Si Es A lo Mejor Es Un Poco Horrorosa Pero Por Ejemplo Bueno Yo Creo Que Ya Adentrándonos Un Poco Justamente En Lo Que Hacen Los Festivales Sobre Todo Los De Terror Cómo Generan Esta Comunidad ¿No? O sea Aquí En México Pues Vemos Que O sea Cada Año Digo Lamentablemente El año Pasado Fue Bien Complicado También Por Acá O sea Creo Que Fue General Que Pues No Pudimos Hacer Este Los Festivales Como Solíamos Hacer ¿No? Y Que Quizá Eso A lo Mejor Ya El Año Antepasado En 2019 A lo Mejor Ya Fue La Última Vez Que Lo Hicimos De De Manera Y Ya Pues A partir Del 2020 Ya Viene Como Otra Etapa Para Para Estos Proyectos De Difusión Cultural ¿No? De Alguna Manera Pero Por Ejemplo Bueno Pues Sí Durante Todo Este Tiempo Lo Que Se Veía Por Acá Era Pues Que Se Estaba Formando Una Comunidad Bien Bonita ¿No? Y Alrededor Del Género Y Eso Bueno La Verdad Es Otro De Otros Géneros O Vamos De Otro Tipo ¿No? Especializados En alguna Otra De Alguna Otra Manera No Lo Veo Igual O sea Yo Creo Que Si Algo Tienen Estos Es La Comunidad ¿No? ¿Cómo Lo Ves Tú Por Allá Totalmente Acá Nos pasa Un Poco Lo Mismo Todavía Somos Por Ahí Una Comunidad Un Poco Chica Estamos Aún Generando Público Inicios Yo Fui Encontrándome Digamos Con Con Gente Que Era Siempre Predispuesta Siempre Estando Ahí A la Par Inclusive Nuestro Público Que Empezó A ir Desde El Primer Año Todavía Va Te En Macabro Hubo Una Petición De Matrimonio Antes De Una Función En 2019 Ya me Acordé Que Eso Pasó Hubo Alguien Que Nos Pidió Que Quería Pedirle Matrimonio A Su Novia En La Función Y Había Un Montón De Gente En La Sala Y Pidieron Y Hizo La Petición De Matrimonio Y Todo Mundo Se Que Va Así ¿No? Si Fue Muy Rara Si 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 No A nosotros Se acercaron Nos contaron Bueno Ahora ya En 2015 Todavía no estaba Tan en auge El Instagram Y todo eso Entonces No era tan rápido El diálogo Pero ahora Ya te enterás Entonces te comparten En historias Viste Y ves vos Ahí que Que se encuentran Y se aman A mí me pone Muy feliz Pero bueno Volviendo a eso Si Fue Encontrarnos Con gente Que Que De alguna manera Estaba alineada Y Bueno Como te decía Por ejemplo Las películas Que se estaban Haciendo acá En Córdoba Eran de la misma Manera Digamos Estaban Haciendo cine Ultra independiente Ultra guerrilla Entonces Inevitablemente Te ves Te ves Reflejado En En el otro En la otra Digamos Y Y eso Es una Satisfacción Y no se da Como vos decís En otros Festivales Yo Participo En la organización De otros Eventos Porque formo Parte de una Asociación Acá en Córdoba De la Asociación De Cineastas Y no es No es No es La misma Calidez No es el mismo Compañerismo Por ahí Que yo encuentro Y que he visto También Inclusive En el rojo sangre Ponerle acá En Buenos Aires Que pasa Que pasa lo mismo Digamos Es como una Comunidad Muy Muy amorosa Por ponerle Un Adjetivo Y toda la Gente Amorosa y Daria diría yo ¿No? Sí Te interrumpo Tantito El festival Rojo sangre De Buenos Aires Es Pues es un festival Que es muy preciado Por todos los que Hacemos festivales De cine En Latinoamérica Porque Es un Es Prácticamente Fue el primer Festival De cine De terror Que se hizo En Latinoamérica Me parece que tienen 21 22 años Más o menos ¿No? O van Por ahí van ¿No? Y bueno Sí es Es un festival Que justamente Tiene ese Ese Este Pues ese sabor ¿No? De Que de alguna manera Es el decano De todos ¿No? Y bueno Este Después Fuimos justamente Acá en Macabro ¿No? Pero este Pero sí Y además no nos conocíamos ¿No? O sea no sabíamos No sabíamos de nuestra existencia Eran Eran momentos En que no había Aunque había mucha comunicación Y muchas posibilidades De internet y todo No había Este No nos conocíamos Y bueno Gracias a Después a todo lo demás Pues sí Se ha armado Una muy Una comunidad Muy Muy linda En toda Latinoamérica De la cual Bueno pues De aquí De aquí justamente Nos conocimos también Este Nosotras ¿No? Entonces Perdón por Quería como contextualizar Para la gente que nos ve Y este Continúa por favor Con lo que nos estabas platicando No, bueno Un poco eso ¿No? Que también ahora que lo mencionás Encontrarnos con otros festivales También es Es como Re lindo Y hay como esa 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 En Rojo Sangre En Rojo Sangre Los chicos de Rojo Sangre Los hemos conocido Han estado en En nuestro festival Como invitadas Porque también Filman Producen Y Y creo que A pesar de De las diferencias Que cada país Tiene De las formas El camino Que hemos ido Trazando En cada uno De nuestros lugares Es similar Yo me siento Como en eso Bastante Emparentada Por decirlo Con los festivales Latinoamericanos Y Y tenemos Como esa tendencia A A unirnos ¿No? Y eso está buenísimo Eso me parece Me parece fundamental Para la vida ¿No? Porque Porque las cosas Se consiguen También Yo Esto igual Es algo que yo Considero Que por ahí Se consiguen De En estas luchas Colectivas Y porque Los festivales Son de alguna manera Espacios De De lucha Porque son espacios Que uno genera Para los realizadores Para Para el público Son espacios Inevitablemente Colectivos Y compartidos Porque son pantallas Y son Lugares de formación Y tienen como Como una importancia Como decía El principio Cultural Fundamental Para Para la sociedad Digamos Para Para la comunidad Y bueno Eso Eso De Esta Común Unión Tanto Con los Festivales Como con La gente Que participa Con los Realizadores Y demás Creo Que es lo que Hace Que sigamos En nuestro Caso Por lo menos Hablo con Terror Córdoba Es como Como ese Empujoncito Que voy a decir Si Vale la pena Estar acá Y estar peleando Este espacio A pesar de que Por ahí Tuvimos que Empezar haciendo Un montón De empanadas Es como decir Vale la pena Verdaderamente Yo misma Gracias al Festival Pude Empezar A pensar En producir Una película Bueno Ahora estoy Trabajando Con las chicas En una serie También Y yo Las encontré Por el festival A las chicas A bueno A las chicas De Chile También Que estamos Trabajando En una coproducción Son como Esos espacios Donde nos Encontramos Y por eso Son tan Importantes Y está buenísimo Y agradezco Que la vida Me haya Asignado El terror Digamos Como gusto Porque encontré Digamos En este espacio Gente Por lo menos Que está más cerca Mío O con la que Yo me siento Bien Eso está Está buenísimo Digamos Oye Y bueno La producción En Argentina Por ejemplo Pues aquí en México Se hace Se hace cine De terror Yo no digo Que mucho Porque realmente Para la cantidad De gente Que consume El género En este país Se hace bien Poquito ¿No? O sea Es como Raro ¿No? Y este Y bueno Si no No es un género Que sea Muy Apoyado ¿No? Aquí en México Pues el El cine Se hace Básicamente Con apoyos Del Estado ¿No? Lo que sería El cine Industrial Todo lo demás Pues se hace Independiente Y así Tal cual Como acabas De describir Que hacen Las cosas Por allá Por allá Pues sí Igual ¿No? O sea Se conoce La gente Quieren hacer Algunas películas Quieren hacer Sus cortos O este O empezar a trabajar En el género Y empiezan A este A pues Ahora sí Que ayudarse ¿No? Y apoyarse Entonces De esa forma Pues han salido Afortunadamente Algunas películas Independientes Y algunas Bastante Interesantes ¿No? Y muy buenas Entonces Yo quería preguntarte Por ejemplo Por allá Pues hay Yo sé Que en el Inca Que es el Instituto de Cine Que sería Como el equivalente Al Incine Aquí en México Este Yo sé que Pues hay un Hay un Gran Pues hay apoyo ¿No? O sea Sí hay apoyo Yo sé que hay Convocatorias ¿No? Incluso para Filmar cine Fantástico O cine de terror Pero bueno ¿Qué tal ¿Qué tanto Ha funcionado? Bueno Esa Esa ventana Fantástica De Inca Que Inca Es nuestro Instituto de Cine A nivel nacional Para quienes son De otro lado Es Blood Window Que bueno En Latinoamérica Se conoce Porque tiene Convocatorias También Latinoamericanas Blood Window Es bastante Joven Si no me Equivoco Esa Ventana Fantástica De Inca Existe Desde 2016 O sea No hace Tanto Hace Seis años Acá se produce Se produce Bastante Cine El instituto Apoyó Muchísimas Películas Argentinas Y se ha Producido Bastante Con Blood Window Hay varias Películas Que se han Hecho Con esos Subsidios Siempre Bueno Buenos Aires Si pensamos Es Nuestra capital Tiene Tiene La gran Parte Del movimiento Y de La producción Cinematográfica No es lo mismo Por ahí Para acá Para Córdoba Acá en Córdoba No hay Película Que se haya Hecho Con subsidio Inca De terror Y fantasía Otras Si Pero de terror Y fantasía No Pero tenemos Una ventaja Ahora En nuestra Ciudad Que es que Se abrió Un polo Audiovisual Que es Del estado De la provincia Que tiene Nuevito También Tiene Tres Años Que fue Donde Con las Chicas Con Luciana Y Sheila Ganamos Desarrollo A serie De ficción Y creo Que es uno De los Primeros Proyectos De terror Que ganan Un premio A desarrollo Bueno En esta Instancia Yo la verdad Es que peleo Mucho Los espacios De hecho Quiero Seguir Peleando Porque Se abra Acá Una especie De ventanita Más Chiquitita Para el Cine Fantástico Que por lo Menos Permite El Desarrollo Porque Creo Que Por Como te Decía Nosotros Como festival Tenemos siete Años Los realizadores Más o menos Y las realizadoras También Vienen trabajando En ese En ese Trayecto De tiempo Entonces Estamos Como en una Instancia De aprender A desarrollar Y hacer Buenos proyectos Que Que se vean Y que lleguen A otros lugares Porque el cine Es así Va O por lo menos Lo que yo veo Que es El arte De las masas Y creo que Que uno hace Una película Una hace Una película Que tiene un costo Porque uno dice Cine independiente O cine de guerrilla Pero tiene un costo Tiene un costo Y tiene un costo Alto Que por ahí Lo trasladamos A nuestro trabajo A A la mano Que le ponemos A que En lugar de usar Silicona Usamos látex A que Podemos reducir Un montón De costos Pero Pero tiene un costo Altísimo Igual Entonces No es algo Que Si uno emprende El viaje De una película Tiene que Que llegar al final Digamos Que ahí estamos Los festivales Que es la Distribución Y la exhibición Igualmente Eso es algo Que se aprende Porque No sabés En realidad Vos decís Vamos a hacer una película Es como eso Vamos a hacer un festival Dale Si está todo buenísimo Y después te vas Encontrando Con todo eso Que sigue De un film Así que bueno En Córdoba Somos de los Pocos proyectos De terror Que han ganado Un premio Es una adaptación Que eso creo Que nos favoreció Un poco Porque es un autor De acá de Córdoba Lo que vamos a hacer Y Y bueno Eso ayuda mucho Obviamente A la producción Siempre vamos a querer más Nunca va a ser suficiente Porque Así como Va creciendo La producción En general También En lo que es Terror y fantasía Van Surgiendo Nuevos realizadores El festival También Esta Construcción De la que yo hablaba Al principio De De la idea Del cine de terror Hace que Otros realizadores Otras realizadoras Quieran Hacer Películas Fantásticas Que a mí me parece Buenísimo Digamos Porque Porque es una Es como Yo por ahí Cuando iba a la facultad Decía No, pero si hago Un corto De tal cosa Y capaz que no apruebo La materia Porque Pues van a decir No, esto es Una bizarriada Digamos Entonces Directamente No lo hacíamos ahí Lo hacíamos en otro marco Íbamos y hacíamos Un videoclip Y hacíamos un corto Independiente Por nuestra cuenta Y ahora Ya Por ejemplo En una materia De la facu Que es de cuarto año Que es la materia Realizativa Es donde Vos Es tu Primera experiencia Digamos En el cine Profesional Por decirlo O esta idea De cine Semiprofesional Que Dividís bien Los roles Que trabajás Con equipos Que Que tenés que Hacer una bajada De luz No lo sabíamos Hasta ese momento Yo cuando cursé Esa materia Hace ya varios años No había proyectos De terror O fantasía No había Directamente Hoy en día Ya sí Ya piensan En hacer cortos O futuras películas Sin miedo Digamos Pero bueno Volviendo al punto Inicial Todavía Sigue siendo Independiente Se están abriendo Algunas puertas No es O sea Tenemos Avances En relación A otros países De Latinoamérica Eso sí Porque insisto Teniendo Blood Window Que a pesar De que Bueno Buenos Aires Se lleva Bastante También por La cantidad De habitantes Que tiene La cantidad De producción Son espacios Que están Y eso Siempre es positivo Digamos Porque Volviendo a eso Una película Es muy cara No es No es para nada Barato hacer cine Y si vos querés Laburar de eso Tenés que Poder pagarlo Digamos Porque Porque es así Creo que llega Un momento De la vida En que Si no No te dan Los tiempos Digamos O sea Si tenés que frenar Un largometraje Por ejemplo Te lleva Por ahí Un mes Dedicado Exclusivamente A filmar Una película Y yo Que trabajo En una agencia Editando Yo tengo Ciertos beneficios Porque Bueno Ya me conocen Con el festival Saben que paro Que me dan Me dan Esos espacios Pero no Todas Tienen esa posibilidad Digamos Entonces Eso lo hace difícil Y por eso Está bueno Que existan Los subsidios Que el estado Brinde Esos subsidios O sea Que apoye la cultura Porque en definitiva Es eso Y hay que Seguir peleando Por esos espacios Yo acá en Córdoba Con el festival Seguiremos Haciendo ese camino E intentando Abrir puertas Para Para los realizadores Digamos Lo que Además Porque como festival Es fundamental ¿No? O sea Nosotros Por primera vez Estrenamos una película Cordobesa En 2017 Que fue Animal Moribus Y llenamos La sala Y no nos había pasado Antes no nos había pasado Porque en realidad El público Que está acá Y sobre todo Cuando te estás iniciando Cuando somos Festival Joven Está recién Conociendo Entonces Está bueno Que se produzcan Cosas En tu propio Lugar Digamos Porque es lo que Retroalimenta Todo este Este sistema Tanto para los exhibidores Que somos Nosotros Toda la gente Que trabaja Para el cine Sí Bueno Justo Bueno Aquí Tenemos A Tatiana De TANU Saludos Tatiana Gracias por estar Acompañándonos Hola Dice Aguante la provincia De Córdoba Y su gran producción De cine de género Y bueno Por acá abajo También dice Fundamental La existencia De festivales En las distintas Localidades De interior Del país Para fomentar Las ganas De hacer cine Sí Completamente De acuerdo Dice por aquí Hay un Hay un comentario Que dice Que si se fue El volumen Por favor Díganme Si se escucha Si nos escuchamos Tanto Valentina Como yo Si pueden Ponernos ahí En el chat Para decirnos Si todo funciona Adecuadamente Para seguir Con la charla Yo te escucho Bien Con un mínimo Delay Pero te escucho Ahora no sé Ahí Sí Igual Yo te escucho También muy bien También digo Que a mí Hubo un poco De delay Pero bien Entonces Dice Se escucha Perfecto Dios Azae Abrazo 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 Querida Querida Tatiana Bueno Este Todo funciona Joya Dice Bueno Para terminar Un poco Con el Tema De la producción Este Yo quería Preguntarte También Pues desde Tu punto de vista De mujer O sea Ahora sí Que en general Sabemos que Es complicado ¿No? Ya De alguna manera Hemos platicado Que las experiencias Son Tienen Pues cuestiones Muy similares Tanto allá Como acá Como en Pues prácticamente Toda Latinoamérica ¿No? Es algo que se comparte Pero Y como Bueno ¿Cómo Este ¿Cómo ves tú A las mujeres allá? ¿Cómo ves que Es su gusto Su interés Por el género? Si ha crecido Si ha crecido La cantidad de directoras Si ha crecido La cantidad de películas Que hacen Hechas por mujeres ¿No? Cuéntanos Yo Bueno Siempre somos Minoría O sea Seguimos siendo Minoría Eso me parece Que es un camino Que todavía Nos queda Que Estamos en ese Proceso Pero sí Yo veo Como Muchísimo más Interés Yo siempre digo Que Que hay algo Que perder Como Mujeres Que es el miedo A cubrir Ciertos roles O ciertas Cosas Bueno Ahí está Tati Tati Que tiene Una distribuidora Que distribuye En cines Fantásticos Esto Eso no existía Antes O por lo menos Que yo Que yo Lo conozca Y a mí me parece Como Fundamental Fundamental Ir encontrándose En esos espacios Y batallándolos Y posicionándonos Yo tengo La suerte De De siempre Haber tenido Muy buenas Compañeras Y muy buenos Compañeros Porque Eso también Es importante Que Nuestros compañeros Bueno El festival Es mixto Tenemos Compañeros Pero ellos Nos acompañan Nos apoyan Nunca Nunca Sentí Digamos Esa Esa Diferenciación Y en lo que es La producción Inclusive Acapulco Que es la serie En la que estamos Trabajando Que somos Tres Mujeres Las que Iniciamos Eso Nace Porque Yo quería Hacer algo Justamente Con esta Con esta idea De perder El miedo A los roles Porque hay áreas En las que No hay mujeres O sea En el área De fotografía Por ejemplo No hay mujeres O sea Vos vas a una O sea Si hay Si hay Yo Incluso acá en Córdoba Tenemos un rental Feminista Que los rentals Son donde se Alquilan los equipos Y demás Y dentro del mismo rental Capacitan a mujeres Para que aprendan A usar cámaras Para que aprendan A usar Toda la Gripería Incluso Incluso Los fierros Y todo Que eso Me parece Muy valorable Y que en eso Estamos muy avanzados Avanzadas Acá en Córdoba Pero bueno Son áreas Bastante masculinas Vos pensás En las publicidades En la dirección de arte Bueno Están las chicas Digamos Y por ahí Hay alguno Que otro Varón Pero en la fotografía Ojalá Haya una chica Dos Y Y me parece Que hay que Como Perder ese miedo Animarse Decir Bueno Yo voy a ser Directora de foto Digamos Yo quiero ser Bueno La producción También se considera Bastante femenina Digamos Pero de cualquier manera Siempre hay Mixtura ¿No? Pero Pero bueno Hay ciertas áreas Que son mucho más Complejas que otras Y bueno Respecto a festivales Yo me acuerdo Que cuando empecé A A pensar En el terror Córdoba Y Y ahora Bueno A organizar Y qué sé yo Vos Edna Eras como La única mujer Directora de De festivales Latinoamericanos En ese entonces Ahora somos un montón En realidad Y bueno Nos fuimos encontrando Yo a Mónica Mónica Trigo Es la directora Del festival Cinefan Y no la No la conocía En ese momento Pero no éramos muchas Entonces Hernán Moyano Que había venido Ese año Al festival Por primera vez Y bueno Que nos apoyó Muchísimo Bueno Siempre nos Apoya Hernán Me hizo dar cuenta Por ahí De eso De lo poco Que había Inclusive en festivales Inclusive en festivales En programadoras Nosotras con Sabri Que es mi Bueno Mi co-keeper Que es la Productora del terror Córdoba Somos las Somos las Somos las Programadoras También Somos las Que vemos El material Hacemos la Preselección Para el jurado Y demás No había No había Muchas Programadoras Mujeres No sé tampoco Si hay Si hay demasiadas Dentro de los Festivales Entonces bueno Es eso Ir Desconstruyendo Ir perdiendo El miedo Hay O sea Bueno Ahora acá en Argentina Laura Casabé Que ganó Mejor dirección En Cid O sea Hay Se están Generando Realizadoras Con Con películas Excelentes Además Se está Desconstruyendo Por decir El cine Y el cine El cine En general Y el cine De terror Y fantasía En particular Y creo Que también Tiene que ver Con esta oleada Que Inevitablemente Tenía que suceder Y que Y que era Necesario En todos En todos Los ámbitos De la vida Digamos O sea Desde Desde lo Profesional Fundamentalmente Porque tiene que ver Con nuestros Derechos Y desde lo Cotidiano También Yo Insisto Con esto Con esto Que tuve La suerte Siempre De estar Rodeada De mujeres Y de poder Trabajar Y bueno Y lo que te contaba Que inicialmente Con Acapulco Y con esta idea De perder De perder Los miedos Y de Y de empezar A construir Digamos Desde el lugar En donde queremos Estar Verdaderamente Yo quería Hacer un cortito Que sea Íntegramente Realizado Por mujeres Todas las áreas Que estén Cubiertas Por mujeres Que de verdad En ese momento Era más Como una Como una Instancia De experimentación Y fue dejar A nuestros Compañeros Fuera De eso Verdad Así O sea No Eso fue Hace Varios Años Atrás Fue dejar Afuera A nuestros Compañeros Y decir Bueno Lo vamos A hacer Nosotras No pasó En ese momento O sea No pudimos Concretar Ese corto Particularmente Pero sin embargo Bueno Nació Acapulco Y Nació Este equipo Que Somos la mayoría Mujeres En todas las áreas Y Inclusive Lo que te contaba De este rental Que hay acá En Córdoba También Nos interesa Que Las chicas Sean quienes Estén dentro Del área De De fotos Son por ahí Como Como cositas Que hay que siempre Tener en cuenta Acá en Córdoba Hay una ley De cine Que eso Es muy importante También Y creo que es Otro Otro Logro De la provincia Que Que hay que valorar Y que es que Nuestra ley De cine Dice Que Los equipos Tienen que ser Por ejemplo En los Concursos Tiene que haber Equidad De género O sea Tiene que haber 50 y 50 O tiene que estar Cubierta La parte Femenina Y es un Muy buen Comienzo Por ahí Que Las políticas Públicas Sean Quienes Determinen Ciertas cosas A mí me parece Muy importante Porque Son Otras herramientas Para la Desconstrucción Y está bueno Que el Estado Sea a cargo De eso También Yo le tiro Un montón De cosas Al Estado Pero es que Creo que Se tiene que Hacer cargo De todas Estas cosas Digamos Porque Porque para eso Está Así A veces Creo que No sabemos No tenemos Muy claros Muchas veces Los derechos Que tenemos Como ciudadanos O como ciudadanas Que Pues en realidad Si tenemos Que exigirle Al Estado Y el Estado También tiene Que respondernos Y sea En Argentina Sea en México Sea en Perú En Brasil Vamos En todos lados Porque pues Esa es la razón De su existencia También Tiene que Responder Ante las necesidades Y también Tiene que reaccionar A los cambios Que se van dando Pues en la sociedad Entonces Sí, estoy Bueno, estoy Completamente de acuerdo Contigo Y estoy segura Que la mayoría De la gente Que nos está Viendo También estará De acuerdo Entonces Pues sí Es muy interesante Lo que nos Platicas De cómo Ya se ha ido Haciendo también Política pública Al respecto Sí, de hecho Los concursos 2021 Acá en Córdoba Para producción Este año Especialmente El concurso De producción Ópera Prima Que es para Primeras películas Es solamente Para mujeres Solo pueden participar Directoras Obvio que Algunos Se quejaron Pero bueno Insisto Que bueno Por ahí hay que ir Al choque Y es una forma También De que nosotras Nos pongamos A escribir Y eso Y perdamos El miedo A ciertos Roles O a ciertas Cosas Es que se abran Esas posibilidades Digamos Porque por ahí Vos no No te das cuenta Que querés ser Directora Porque Porque ya Fuiste a la facu Con él En mi caso Que yo fui a la universidad Y bueno Ya te fueron tirando Para estos otros roles Para estas otras áreas Que es como que están Predefinidas Para que hagamos Entonces Esas políticas públicas O estas decisiones De Estado Hoy Así a choque Son El futuro Digamos Son O sea Lo real y concreto Seguramente se va a ver Cuando esas películas Se hagan Cuando esas películas Circulen En el caso De las óperas primas No pues Está buenísimo Pues ojalá Y haya Cosas de terror Y que bueno Que se puedan realizar Y que por supuesto Pues podamos ver También por acá ¿No? Porque bueno Debo decir que Nos programamos mucho Hemos programado Muchos cine De género argentino Y justamente Tiene mucho que ver Con esto ¿No? Que hay una Pues una Muy buena producción Y además Pues ha ayudado mucho A que se desarrolle El género A que también Vayan mejorando Las historias A que vaya Mejorando la producción Que tenga ya Como que sean Producciones de calidad Y bueno Pues eso Eso es lo que hace Que también Este Pues se cree Todo un movimiento En el En las cinematografías De cada país ¿No? Entonces Pues está increíble Todo eso Oye Valentina Bueno Ya nos faltan Como unos 10 minutos Que es Que es Va muy rápido Debo decir que Fue muy rápido Por aquí Este Pedían que repitieras El nombre De El Grupo De los Videoclips Espérame ¿Cómo se llama La banda del videoclip De los zombies? Dice Se llama Tranqui Panqui Todas mujeres Es una banda De pan Ok Se llama Tranqui Panqui Muy bien Este Y otra cosa Que yo te iba a decir Este Cuéntanos un poquito De lo que viene Para Terror Córdoba Este año ¿No? Y este Y bueno Cuando Si ya están abiertas Las convocatorias Este ¿Cómo se puede participar? No sé O sea Cuéntanos un poquito Todo eso Para que Bueno La gente que nos está viendo Aquí en México Y que De alguna manera También está Involucrado En la creación Del género Pues pueda participar Por allá Por el Terror Córdoba Buenísimo Bueno Ya tenemos Las convocatorias Abiertas Abrimos Ahora hace poquito El 20 de marzo Lanzamos las convocatorias Tenemos varias Instancias Por primera vez Tenemos competencia De largometrajes El Terror Córdoba No tenía Una competencia Oficial Siempre Había Convocatoria Y mostrábamos Muchos largos Pero no tenía Una competencia Oficial Así que este año Sí Tenemos competencia De largos Tenemos Bueno Nuestra competencia Histórica De cortometrajes De hasta 30 minutos Y además Tenemos La convocatoria De micro Terrores Que son Terror en 13 Son cortitos De 13 segundos Y video minuto Y seguramente Como el año pasado Que fue bueno Una experiencia Más de pandemia Click for festival Pero no sabemos Pero no sabemos Segurísimo Segurísimo Ya lo estamos Planeando Híbrido Así que va a haber Actividades Virtuales Inevitablemente Y también porque Algo creo que Aprendimos Con esta Con esta nueva Modalidad Es A diluir Un poco de fronteras A que la virtualidad Diluye un poco De fronteras Y por eso Hoy estamos charlando Acá Que eso está bueno Y hay que aprovecharlo Me parece que Eso es lo bueno Que nos ha dado La virtualidad Sí Definitivamente Estoy muy de acuerdo No solo ha borrado Fronteras Sino que nos ha acercado De alguna manera Aunque estemos Estamos como Alrededor de 9-10 horas En avión Más o menos De distancia Y este Pero Vamos Yo la verdad Es que siento La siento muy cerca Y siento muy cerca A toda la gente Bueno de Argentina Que Con las que Bueno ya se ha Se ha generado Una comunicación Bien Bien bonita Y bueno también Con Pues compañeros Y compañeras Que están haciendo Cosas también En otros países De Latinoamérica Yo sé que por aquí Andaba Lina Durán Que es Directora De El Insólito Que es un festival También de cine de terror Que se hace en Perú ¿No? Y bueno Varias Varias personas Que bueno Ya de alguna manera También nos hemos conocido De esta forma ¿No? Y este Y pues bueno Ya se ha generado Una comunidad También muy interesante Y pues ojalá También crezca mucho Y se fortalezca ¿No? También Hernán Moyano Por aquí andaba Saludos ¿No? Y bueno También Bueno También a toda la banda El Espanto Film Fest Que es De por acá También Gracias por acompañarnos ¿No? Este Gracias por acompañarnos De veras Este Y bueno Pues ya prácticamente Estamos por cerrar la charla Bueno Yo nada más Quiero agradecerte Valentina Gracias por Por aceptar Este Platicar esta noche Con nosotros Y este Y gracias Rock por México También que estaba muy pendiente De Y nos ayudó mucho A difundir Esta charla Gracias también Por acompañarnos Bueno Solo Solo quería Insisto Quería agradecerte Y bueno Por supuesto Pues ya sabes ¿No? También Este coven También es tuyo Y es de todas Las Creadoras Y las mujeres Que les gusta el cine de terror Por supuesto Que está Abierto ¿No? Ya muy pronto Vamos a sacar Nuestra convocatoria Porque Quiero decirles Que ya El corto Que ganó La convocatoria Del año pasado Ya está A punto de hacer Entonces ya vamos a ver Pronto La primer El primer corto Que es producto De la convocatoria De cortometraje Del macabro coven Ya muy pronto Vamos a sacar Otra convocatoria Que va a tener Algunas variantes ¿No? Para que Bueno No solamente sea Una premiada Sino Puede haber Más premiadas ¿No? Y que bueno Que podamos También fomentar Y ayudar A Que se siga creando El El género Pero que también Lo puedan crear Este Pues mujeres ¿No? Entonces Ya sea Desde El guionismo De la dirección De la producción Vamos La idea Es apoyarlas A todas Y que bueno Que sepan Que El macabro coven Pues es un espacio Para las mujeres Que les gusta El cine De terror Pues muchas Gracias Gracias a todos Gracias Valentina Te mando un abrazo Hasta Argentina Un gran abrazo Y un gran abrazo También a toda la gente Que nos estuvo Viendo Se queda Muchísimas gracias El video Se queda En el Este En el instagram De macabro coven Se queda ahí guardado Por si Alguien le interesa verlo ¿No? Por si Alguien no pudo verlo Pues Lo vamos También a compartir En youtube Para que Vean Y pues Conozcan un poco De cómo se Hacen las cosas También en otros lados ¿No? Entonces Nos vemos pronto Nos vemos en abril Para la siguiente charla De macabro coven Chao Muchísimas gracias Edna Un honor para mí Y muchas gracias Por este espacio Que es macabro coven Que la verdad que es Hermoso Me parece Fundamental Así que Muchísimas gracias A macabro A macabro coven Bueno y Como te digo Vos sos una de mis referentes En este camino De festivales Así que Así que un honor Les dejo Muchos besos a todos Y a los que Les dolieron los oídos Muchas gracias También Bye Chao Chao Chao